Bueno... Vamos allá Vale, como tengo poco oro Bueno, vamos de momento a coger solamente estos Y dejamos los ángeles para después Vale, tú estás abriendo el mapa, ok A ver si lo cojo Ah, bien, perfecto Guau, esto no tiene sentido No me encaja No, 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 no A ver si Sí, podría ser veras Un curar es un despropósito Mana tengo, así que ya digo con mana y ya está Estátez la maxima de éstas Bueno, se lo veo con un suelto. Ese no puedo matar. Pero bueno, tiene que ser inmune. Vale. Tengo una. No, no te saco ahora. Eso no me lo sé. No te saco ahora. No te saco. ¿Hale? Tengo la punta de los abastos Estos son los señores de los abastos Vamos, mire No Tiramos a estos A este ¿Qué hacemos con el tío? ¿Qué hacemos con el tío? ¿Qué hacemos con el tío? Perfecto No 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 Y va, no se rende, no llega, pero llega antes que yo. Sí, tendré que quedármelo yo, uno que la otra. Uy, estos están sin mejorar. No me había dado cuenta, y estos también. Vale, más motivo para dar la vuelta. Vale, pero la prioridad es matarte o coger esto. Es que va a dar la vuelta por el otro lado, me van a seguir liando, me van a seguir liando. Es muy irritante. Bien, no sé si quiero más fijar. Sí, sé que tengo que bajarte, tío. Sí, 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 sí. Guau. Pero ahora mismo me da igual. Se supone que ando más que él, porque seguramente no tenga las mejoras de logística. Así que vamos allá. Se ha ido. Se ha ido. No se ha ido, no. Se ha ido. Se ha ido. La brasa. Bueno, al menos es una sola facción, y no dos. Se ha ido. 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 No. Vale. Claro, me falta esto para sacar más semanalmente. No irás al subterráneo, ¿puedes? si él lo limpio puedo teleportar a Troi y darme tropas ya el turno que había dado material wow venga venga perfecto sin oro pues estoy sin oro pues como tengo que convertir estas dos cosas vamos a esperar espero y le paso ya ejército a este para ir a por la a por el arma dinástica va y si arma dinástica necesito esto atropella por encima en fin puedo aprovechar que tengo este aquí y que le persiga para coger las cosas en algún momento tendré que hacer el portal en el pueblo de abajo pero bueno esto está esto está y esto también vale apártate y te metemos así olá vale vale Y ahora voy a pegar tiros a distancia con estas... Entonces, creo que no se puede hacer... ...las todas las cuales están bien. Esta espera... Esta espera... Tu... Me haría por aquí... No... Bien... Te voy a poner... Este... Este otro... Y veo más... Hasta por detrás... Bueno... La gente está muy interesante... Te voy a poner... Te voy a poner... Te voy a poner... Y ahora... Alá... Perfecto... Te voy a matar... Te voy a poner... ¿Vale? Que voy a matar... ¿Vale? O... A ver... Claro... Esatto... Esatto... Cory... Esatto... Ah... Claro... Es para ver... Acá... Y ahora, el foco... Esatto... De verdad... Es tan adiós... Muy bien. Vale. A ver, ¿por qué no lo he hecho esto? Es el dedito suave. Y es gratis. Vale. Vamos a ver. Ese ya no tiene pérdida. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí abajo. Venga. Vamos a ver. Vamos. 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 Tiene que estar aquí. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 y tu termina de explorar ah déjame adivinar es que hay una luz que me impide pasar o algo asi no pero igualmente me impide pasar que extraño vale pues nada vuelve a tu misión ahhh me rompieron el Capitolio eso se que fue putada claro porque ya estoy en el de arriba bueno, nuevo el Capitolio si eso, en la ciudad central y vio el Capitolio el Capitolio bueno no o el Capitolio para correr mas que dificil vale resucito esto es una cosa si no me van a calcular voy a coger el Capitolio vale noo cuando más se스트 las personas que no son el 25 Nada, no necesito el capítulo, así que lo voy a hacer, que hay punto. Lo que haré seguramente será hacer el portal avanzado en el central este, que es ahí que queda más cerca de la salida, pero el capítulo lo dejo aquí abajo para estar viendo encendido. Vale. Comandamos de movimiento, fatal. Vale. Y vuelve. Pero esta vez estoy preparado. Uy, viene con dos. ¿Por qué no puedo usar el portal avanzado? Ah, qué susto. Vale, venid, venid. Seria y alta. Igual toca hacer los manuales. Es que tienen demasiados castillos, eh. Castillo solo y todo lo demás. Cabrones, se dividen. Cabrones. Cabrones. Ay. Cuanta maldad. Con medio. Media y alta. Vale. Vamos allá Esto se puede hacer mucho mejor No cuela No cuelan Vamos a meter las bolas de fuego 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 Ahora tú con lo que tienes Pues igual te coloco ahí Vamos a meter las bolas de fuego Vamos a meter las bolas de fuego Pues sí Vale Vale Tú Por qué no parece así Por esto tengo que atacar a esto por el agua Entonces Vamos a meter las bolas de fuego Vamos a parar Me la apuesto aquí Lo tiro aquí La p*** esa rofacita Te cargo Tengo que ir otra vez 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 Vale Pues casi Y ahora Va a tocar luchar Hermanitas Vale Es gratis Vamos a ver Qué peñazo Puedes pegar Vale, esto no puedes resaltar más Así que vete matando Esto te hará No puedes comer Cómo Lo que ves Lo que ves Es Mal No No Lo que ves L Lo que ves 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 No puedo ir con esta por la sucubo, así que voy a tocar ir con esta. Vale, tenemos también que retardar más siglos. No me arruiné nada. Vamos, Ángel. Acá va con esto. Esto sí que no. Sí que no me gusta. Vale, volamos. Ir a por ese con el militario o eliminar a este. El eliminar a este es un avión. Dos por uno. Ya nos queda. Vale. Esto. Hay que matar a esta tía. No, 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 no. No, no, no... No, no, no... Si. No es cuece. Vale. Vale. No perdí ángeles, pero perdí muchísimo. Vamos a ver más. Y ahora este me parece como alta. Qué ruina. Y es el dinero. Ah, se piró. Se ha pirado. Qué alegría, qué alborazo. Vale, vamos a coger la mina de oro para poder resultar rápido a todos los demás. Venga. Y esta grandísima mentira. Este no tengo forma espiritual, ¿no? Puede haber pegado ya. Vale. Uno. Dos. Tres. Aquí. Y tú. Colócate por aquí. Y el nuevo otro robo. Ah. Una duda que tenía yo. Vale. El efecto de defenderse va a salir de todo el turno. Vale. Y de nuevo. No se me dio. Que sagte. No se me dio. No se me dio. No se me dio. Venga. Ya. Vale, ya empezamos. Si me pongo que ya ninguno puede atacar esta vez. Tengo bastante escudo ahora. Voy a hacer cosas. Voy a dejar que quede algo. Quedan todos enteros. Veinticinco, veintitrés. Os matan los de veinticinco. La explosión fue la cosa más estúpida que he hecho. Vale. No quiero comer. Te voy a levantar con esto. Esto espera. Pero espera mejor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Espera. Espera. Limpio y sin dolor. Vale. Y ahora por fin a por esto. Vale. Tú tienes que ir a pata hasta ahí abajo. A pillar a los resucitados. Que no son pocos. Bueno. Parece que. Por fin. De verdad. Vamos a terminar. Con el subterráneo. No sé. Me arrebaran. Me arrebaran a ser. Pero tengo presa. Vale. Ahí viene otro. Esa maldita idea. What? Resulta que esto no era fácil. Yo no lo veo tan... Vale, tiene muchísimas ojos. Eso sí puede ser. Ah, bueno, nada. Ok. Ya sé que los tiraron con 100. Vale, ahora empiezo. Vale. Vamos a cargar. Y vamos a tener que posponer esto un poco. Así que vamos primero a descender contra los que vienen del norte. Me junto con lo que traiga del otro castillo. Y tengo que pensar cómo parar esos sucubos. Que no lo tengo nada claro. 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 Vale. Y... Llego hasta... Hasta casi en ningún lado. Hasta casi en ningún lado. No lo tengo nada claro. No sorprendes a nadie. No lo tengo nada. ¡Mortifera! ¡Mortifera! Pfff, ya está calda más que ya. A ver, tengo otra opción, que es posponerlo del centro, que total no se mueve. Y... ¡Hostia! Tengo esto aquí. Y centrarme en coger tropas y juntarlos todas ahí. He ido gritando por arriba. Al infierno este. No te puedo convertir, pero me vales bien. Y ahora están aquí gentes serias. Tampoco es mucho problema. Vale. Si bien es mejor que no tengo que buscarte. Vale. Bien. Compramos otra vez. Cogemos todo. Y ahora, la diferencia es que lo vamos a hacer sobre esto. Vale. Pasamos todo. Bueno, estos dos... Me los voy a guardar porque... ¿Para qué? Vale. Y ahora... Tú... Te vas a ir aquí, a por nuestras tropas que estaban ahí abandonadas. Y tú vas a ir a por el señor molesto. Vale. Que no llegas. Pero la defensa creo que no es necesaria. Otro turno. Veis que me queda 14 por atrás. Y... Efectivamente. Intentar hacer 14. Bien. A ese no llego. A ese tampoco. Aquí sí. Vale. 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 Os voy a guardar... Que yo creo... Bueno, incluso... Incluso así. Vale. 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 Vale Pero no hay fuerzas No, no Te vas a responder Vale No vas a responder Te vas a responder Te vas a responder Ya no tienes escudo No sé si lo tienes Cuatrocientos Y tú Cuatrocientos No Miren Pum Sonido Sonido Cómo Sonido Pum Sonido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.